y yo para allá tío pero la gente está enferma la gente está enferma con los picks no lo soporto tío te lo juro que no lo soporta no lo soporto tío en fin agua y ajo tercera vez que lo digo porque me ha tocado contra ciertos picks que era imposible ganar de bringer demon blade y bumerang vale chat de bringer defensa y luego estos dos esa va a ser la build predeterminada siempre berserker o kusari y luego de siguiente pues domi serrucho hidras domi lo que me dé la puta ganar bueno vamos a intentar ganar el game evidentemente me tienen que invadir como no estaba a punto de no llevármelo lo que me hubiera puesto de muy mal humor la verdad así que bueno bien nos lo llevamos el tío se ha pillado una egis y cáliz trans bueno buen poke coño es eso que suena tío eso es cada vez que doy un laggit es que la partida anterior ya me lo estaba escuchando vale bien nos llevamos el red también me quiero llevar su blue la verdad voy a ver si el tío sube aquí al 5 y me ultea pues no porque se ha quedado sin maná voy a pillar esto y me da a mí que bueno a ver supongo que si puedo bueno a ver supongo que si puedo vale bien vamos a sacarle dos nivelitos aquí ahora con el nivel 7 vamos a pillar de bringer y vamos a pillar el cáliz también buen inicio la verdad podría haber salido horrible si me hubiese robado ese blue pero bueno raje para asegurar no lo voy a matar ni una partida tú o sea no lo voy a matar ni una vez a este tío va con una egis o sea factor julio con tanatos eso ya para empezar luego basted y a egis ojo buen crítico otro 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 oh he fallado a ver supongo que por lo menos eso me puedo llevar una asistencia me parece correcto con que muera no me importa y en de pasta no está mal vamos a pillar pick que peor se te da no sé habría que meter probablemente a tanatos vamos a pillar esto vale el tío no se está haciendo defensa nice creeds nice creeds bien 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 la suerte me sonríe un poquillo vale esto que oh cojonudo y esto que es los de high res quiere que saquen el game contado vale bien punto positivo vamos a quedar ya por el berserk al 2 estar un poquillo más safe voy a invadir supongo que puedo si el tío me quiere gastar la ulti aquí vale y si quiere pusear pues bueno que puse pero yo esto me lo voy a llevar tengo que regresar que no le de f6 no que va si por favor vale no iba a ultiar para eso evidentemente el tío tiene X y ya tendría el salto supongo y demás así que no me sea muy rentable vamos a pillar esto vamos a hacer wave ya le hacemos las midcamps vale bien y no he pillado el orbe tío en fin como siempre me tocaba fallar una ulti de Thanatos a lo que hay me refiero es lo que hay y luego lo arreglo matándolo evidentemente la pasiva de Bastet le ha recuperado le ha recuperado 200 con ese último básico que me ha pegado le he tenido que pegar uno más y evidentemente me pillaba el orbe o sea si antes los de Hyrule me han me han dado no sé cuántos críticos seguidos creo que han sido 3 aleluya eh 3 ni que fueran 24 me tenían que joder de alguna manera y era poniéndome el orbe en casa de mi abuela pero bueno es lo que hay tengo miedo de lo que me pueda joder el gato el lady no me importa mucho la verdad que haga eso me refiero es una Bastet ya viene prefabricado que vaya a ser un virgen lo importante es que estamos consiguiendo tiempo yo creo que yo full build lo reviento de dos básicos aunque lleve el el bueno a ver supongo que se la supongo que irá con doble defensa y ya está es lo que suelen hacer vamos a robar esto es imprescindible tener el la vaina esta todo el rato para que no me para que me cuente menos el un básico menos creo que me he colado bueno no es malo bueno bien o sea quería hacerme el tonto pero es que no tenía cool land del 1 me refiero me tenía que hacer el tonto para que no me matara porque si el tío sabe que lo estoy viendo yo creo que me mata pero bueno este tiene es un brawlers tengo muy buen ataque en speed ahora lo malo es que tiene muchísimo poke bueno algo de la isil nada no puedo no puedo porque tengo que hacerme dummy a ver me puedo hacer el serrated pero me refiero si el tío se está haciendo ya el o sea mira como está jugando el tío bueno dentro lo que cabe supongo que el 1 o sea a ver una pregunta a ver un momentillo healing 50% del daño alguien me explica a que le he dado el 1 a un meteorito que de repente ha spawneado ahí o que no entiendo que me ha tirado el me ha tirado el gato ahí justo o que es que la puta suerte que tengo yo en esto es increíble tío o sea de repente me tira un gato ahí super random y me y me y le doy el 1 a él en plan hay un millón de cosas más pero bueno perfecto pues nada me han tirado el fénix no me importa una mierda porque el tío no puede hacerme nada pero me parece surrealista tío lo úseles que es este pick o sea con Shiba ahora mismo le estarás metiendo una paliza con Shiba tío con Horus con Horus he ganado la partida ya pues nada tío Thanatos y espérate porque tengo que jugar Sukuyomi tú o sea si te crees que el Thanatos es malo espérate a ver Sukuyomi mi Sukuyomi ay dios mío en fin Hydras bueno no me he tocado ni la torre bien no me has hecho el ridículo a ver si puedo tirar esta mierda vale bien vale tiramos eso vamos a pillar el Domi Jam aquí chalero a ver si me lo puedo completar con el Blue este y supongo que me tengo que hacer la Beach for Sure ahora se ha pillado un Thorns necesito Beast for Sure igual me salía hasta rentable Lunar Spring mira como voy a perder el game así voy a perder el game no puedo hacer nada y ahora mi Titán de Revent ya está a un cuarto un menos si salgo de aquí me va a actorear a ver voy a mirar si está en el Fire alguien me explica por qué coño corre tanto me tienen hasta el Beast me tienen hasta el Blink no sé qué hago tío no me da tiempo nada ya me jodería tío digo a ver yo creo que aquí lo mato en plan el tío ha estado el salto ya no puede saltar para atrás no tiene ulti todavía me está boxeando si lo mato aquí le gano ¿no? pues nada bicho que me he quitado esta mierda de encima tío aleluya no tiene audios no tiene ride me Cielo no tiene ... ¡Gracias!